Gracias a la donación autorista de órganos y tejidos, hoy, más de 12.000 pacientes de lista trasplantados, ya sea de corazón, hígado, rellenas o córneas, reciben tratamiento monosupresor, el mismo que les ayuda a vivir sanamente, volver a ser productivos y reintegrarse a la sociedad de la mejor manera. Esta gran labor inicia con la generosidad de los donantes y sus familias, verdaderos héroes y heroínas que regalan vida y se refuerza por múltiples equipos de salud especializados que trabajan en conjunto para lograr trasplantes exitosos con el máximo beneficio para las personas que los necesitan. El programa de donación y trasplante de órganos y tejidos funciona las 24 horas de los 365 días del año, porque la vida, la salud y el alivio del sufrimiento humano son la prioridad, además de que cada órgano tiene un tiempo viable para su trasplante de entre 4 y 24 horas. La asignación de los órganos se hace con base en criterios de gravedad de los pacientes, beneficio esperado y oportunidad del trasplante. En tiempos de pandemia, un requisito indispensable es que todos los donantes y receptores cuenten con una prueba de PCR negativa para COVID no mayor a 72 horas previas al trasplante, sin la cual no es posible realizar el procedimiento. A nombre de todos estos pacientes en espera de trasplante, los invito a sumarse a esta labor tan humana. Solo es necesario comentar a sus familiares su consentimiento de ser donadores, ya que en momentos difíciles ellos serán quienes puedan respetar y honrar su decisión. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.